Hola, muy buenas a todos, yo soy Jonathan y estoy 100% con mucho gusto, saludo bien en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos activar las notificaciones que recibamos en nuestro smartphone, bien sea de WhatsApp, de YouTube, cuando esté la pantalla bloqueada. Aquí, como veis, tengo un Samsung Galaxy A70 y el último parche de seguridad que fue el que recibió este Galaxy A70 fue el del noviembre y desactivó, no sé cómo, desactivó las notificaciones con la pantalla bloqueada. Es decir, si nosotros tenemos el dispositivo con la pantalla bloqueada y recibimos un WhatsApp o una notificación de YouTube, por ejemplo, bueno, pues no vamos a ver la notificación hasta que encendamos la pantalla. Os voy a mandar un mensaje a este smartphone, al Galaxy A70. Sí vibra, eso sí, vibrar va a vibrar, pero el problema es que no muestra la notificación hasta que nosotros no desbloqueamos el equipo y miramos, no vemos que tengamos una notificación, bien sea de WhatsApp o bien sea de cualquier otra aplicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a acceder a los ajustes del terminal para volver otra vez a activar esta opción, ya que este dispositivo sí tenía la opción de recibir notificaciones con la pantalla bloqueada. Para ello nos vamos a dirigir hacia los ajustes, vamos a ir al apartado de pantalla de bloqueo y a continuación vamos a ir bajando hasta que veamos el apartado o la pestaña de notificaciones. Si volvemos otra vez a clicar esta opción de notificaciones, cuando bloqueemos el dispositivo, voy a volver otra vez a mandar un WhatsApp a este smartphone. perdonar un segundito, voy a volver otra vez a mandar un mensaje al Samsung Galaxy A70. Sigue vibrando, igual, pero ahora sí nos aparece la notificación aquí, podemos bajar para saber quién nos está hablando y sobre todo para ver las notificaciones. Como he dicho antes, no tiene por qué ser WhatsApp, puede ser también YouTube o cualquier otra notificación. Espero que os haya gustado este video y os haya servido de ayuda. Hasta aquí el video de hoy, yo me despido. Si os ha gustado, tenéis la opción de darle like, de compartirlo y además de suscribirte. En el caso de que te suscribas, por favor, no olvides darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Yo soy Jonathan, eso es 100% y nos vemos en el próximo video.